Bueno, estamos aquí con la Peña Viriato Racing, dándole pasadas de canto a tope, míralo, míralo, a un país lujitano. Y bueno, vamos a ver qué tal queda el vídeo, espero que os guste darle al like, suscribiros, y si queréis más, pues pedirlo en el canal. Muchas gracias, chavales. ¡Miramos más! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!